Y el Distrito Escolar de Gadsden tuvo una marcha anti-bullying esta mañana. Nuestra reportera Miriam Mordoñez asistió a esta marcha y nos dice cómo se vivió. Los estudiantes caminaron desde sus escuelas hasta aquí, el distrito, donde se juntaron para crear conciencia y no acosar o hacer bullying en las escuelas. Es importante esta marcha para concientizar a la comunidad acerca del bullying. Es algo que ha estado persistiendo. La fundadora de la marcha es la señorita Violeta Acosta. Estaba en octavo grado cuando se acercó al director de su escuela con la idea de marchar por esta causa. La inspiración de esta marcha fue definitivamente dejar a la comunidad y dejarlo saber que no apoyamos el bullying de ninguna manera ni el abuso de cyberbullying. Ahora como estudiante de preparatoria, Acosta regresó al proyecto que ayudó a iniciar. El distrito espera que se convierta en una tradición anual para los estudiantes. Lo que espero que salga de esta marcha es más líderes, más líderes que quieran hacer el cambio, que quieran caminar y decir no, sabes que yo no apoyo esto, no estoy con esto y quiero hacer el cambio y quiero que sepan que no, que no estamos con esto. Maestros y consejeros del distrito entienden lo importante que es tener salas de clases seguras y libre de acoso. Es de trabajar mucho con ellos, es de hacerles entender que hay comportamientos que no son apropiados, pero poco a poco han estado avanzando y yo he visto un cambio positivo en mis estudiantes y por eso mismo estoy orgulloso de ellos. Acosta también espera inspirar a otros estudiantes a defender lo correcto y soñar en grande. Que se avienten a hacer estas cosas, a tomar esas oportunidades que a lo mejor se miran como que es algo gigante, pero no, ya gracias a Dios estamos aquí en nuestro segundo año celebrando la Anti-Bullying March. Octubre ha sido nombrado el mes de Anti-Bullying en el distrito de Gadsden y ya están planeando la marcha del próximo año y esperan que sea más grande. Desde San Luis, Arizona, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias.